A ella no le gustan los bonitillos, a ella le gustan los hijos de putas, después de un blon prendo un cigarrillo, para que la nota suba, mami escapa tu conmigo, mi corazón no tiene sentimiento, no te miento cuando te digo, que cuando estoy contigo como que me siento, sin alas puedo volar, tengo un blon de un molde que tiro pa aterrar, dime babe te invito a viajar, no se si me quieres acompañar, sin alas puedo volar, tengo un blon de un molde que tiro pa aterrar, me lo puedo imaginar, tu y yo en la bella del mar. How you feel? I feel good, yeah, OG Kush, botella blue, yeah, tell me baby what you gonna do? Si quieres compra Philly, yo tengo más food, I got something for you baby, te recojo a las nueve, ponte ready, yeah, tú eres mi real lady, mami tienes lazy, I feel crazy, yeah. Siento que puedo volar, cuando a mi lado estás, cuando esos labios tan suaves, me comienzan a besar, solo déjate llevar, nada te va a pasar, prendo un fil y conmigo te elevas y sentirás que, sin alas puedo volar, tengo un blon de un molde que tiro pa aterrar, dime babe te invito a viajar, no se si me quieres acompañar, sin alas puedo volar, prendo un blon de un molde que tiro pa aterrar, me lo puedo imaginar, tu y yo en la orilla del mar. Tú eres mi hola, yo soy el buggy, fumamos y jugamos Call of Duty, cuando nos da los monchis, Oreo cookie, yo soy LeBron James y ella es Stephen Curry, tenemos muchas diferencias, pocas cosas en común, amigos desde la adolescencia, pero todavía aún no se, como es que tu me ves, espero que no te enamores, no quiero dolores, mami como que ya yo se, como esto me corre, yo quiero saber, si conmigo te atreves, y no juegues de esconder, dime que vamos a hacer, yo te quiero sorprender, así que vamos a aprender. Sin alas puedo volar, trae un blon de un molde que tiro pa aterrar, dime babe te invito a viajar, no se si me quieres acompañar, sin alas puedo volar, trae un blon de un molde que tiro pa aterrar, me lo puedo imaginar, tu y yo en la orilla del mar. Ya, ose, André de J, Enterfilms, de la Real Music, baby, neta si, we ready man, this is the new generation music. Mami escápate conmigo, Black Music, Mami escápate conmigo, Mi corazón no tiene sentimiento, sentimiento, no te miento cuando te digo, que cuando estoy contigo como que me siento.